Todo esto puede pasar en un programa de radio. Y en algún momento me dejó de gustar lo que hacía y ahí fue que vi. Espera un momento. Nos da mucho gusto pertenecer a toda la raza exa. Cuando el público ya no quiera, nos daremos las manos, nos pediremos. La única persona con la cual tú sabes que siempre hemos tenido una rivalidad es con Gloria. Ahí vas controlando tu batalla con el ego. Primero el ser humano, luego viene el artista. Lo que tú sientes de verdad. Esa debe ser la prioridad del acto. Que yo contara mi historia para yo dejar todas esas cosas oscuras atrás. Es un patrimonio que no es mío, que es de la gente. Vieron para hacer un teatro en la ciudad. Yo no lo podía creer. Una llamada como esta vale más que todos los Grammys y Billboards y los premios que me digas. Ponte exa. Esto pasa al aire en radio con Jessy Cervantes. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. En exa FM 104.9. Yo creo en la radio.